Esta es la tizania agripina, la mariposa con mayor envergadura alar, puede llegar a superar los 300 milímetros. Vive en las selvas de Centroamérica y debido a su tamaño es presa fácil para muchos depredadores, aunque su reverso está diseñado de forma críptica. Pertenece a la familia de los noctuidos, por tanto, es nocturna.